Fernando, déjame que me voy Ni aunque tú seas Prince Roy Pa' yo aguantar tu apoyo Y toda tu falta de amor Por eso yo me cansé Por tu bajo a mentiolé Y por no lavar y te lo pide Me voy y no voy y veré Ay, Kailita, vos que paila No te vayas, no seas mala Que te voy a comprar de batata Y también pecado De lata Kaila, no me dejes Que por ti yo vendo frito Vendo longaniza, plátano y galillito Yo hasta me cepillo los dientes y dejo de comer moquito Me baño, me vacuno y hasta me desparasito Fernando, es que tú me jaitas Mejor y quítate ese bajo a jaiba Báñate con naranja agria O con gaba y si te saiba Kaila, tampoco me ofenda O será que tú no te acuerdas Cuando tú vivías bajo la imendra Que tenía el caco lleno de liendra Que no se sabía si tú eras hembra O la muñequita con la que Malino juega Yo soy mujer que se respeta Porque nací con un vaqueo Y tú me estás comparando a mí con una muñeca Ah, porque te quedaste un trofeo Porque si yo soy con la muñeca Que Malino juega Contigo y no juega Porque te tiene miedo Ay, Dios mío Que ve seco Que vergüenza Que embeleco Me paitieron el pecuezo Pero está bueno Pues fresco Yo no te voy a detener Vete y no puede volver Pero algo te voy a prometer Que voy a mudar y ver Desde que tú saques los trapitos Con los trece muchachitos Porque dice por ahí un viejito Que el que caiga con la vaca Caiga con los becerritos Ay, que dolor de cabeza Busca mi agua para contarte Y tú me voy de la maleta Que ya yo no voy para paarte